Vibración y emoción dentro de nuestros espacios. Acuérdense que este es un canal de decoración de interiores y el color es indispensable para poder fluir de una manera armónica dentro de nuestros hogares. Hoy estamos con nuestra terapeuta Rosa Esther Sánchez que nos va a ayudar a abordar este tema que es tan interesante y tan importante en la decoración de interiores. Soy Loreto Benítez y estamos en Loreto Espacios. Hola Rosa Esther, ¿cómo estás? Estoy muy feliz que estés con nosotros porque realmente creo que es un tema muy interesante sobre todo el poder saber y conocer cuáles son los colores ideales dependiendo de nuestra vibración y la emoción que nos dan al ponerlos dentro de nuestros espacios. Pues bueno Rosa, fíjate que una de mis preguntas importantísimas que siento que es para todas nuestras seguidores es saber qué color es el idóneo para poner dentro de nuestra sala comedor que regularmente son espacios muy pequeñitos para empezar y también donde realizamos muchísimas tareas. Es donde nos reunimos con nuestros familiares, es donde comemos, es donde vemos la televisión, es donde la verdad pasamos mucho tiempo. Así es que, ¿cuáles serían los colores ideales? Tenemos aquí que hacer un paréntesis con respecto a que recuerden que pintar todo el espacio del mismo color pues no es tan amigable, así es que vamos a tocar sobre todo los puntos focales dentro de un espacio sala comedor que son no muy grandes. Hola Rosa, adelante. Oriéntanos y a ver, explícanos todas las emociones que nos dan los colores dentro de nuestros espacios. Claro, mira, en el caso de la sala comedor es un espacio, como dices bien, de reunión, de plática donde quieres fomentar la comunicación, la convivencia, a veces la creatividad. Entonces, el chiste de estos colores, conforme a los chakras, por ejemplo, es usar colores, el blanco sigue siendo, ya sabes, el hit, ¿no? Bien lo dices tú. Pero colores a lo mejor un poco más tierra, un color más rojo, un color que te arraiga. Por ejemplo, el rojo en especial, los marrones, tienen esta característica de hacer que vibres en tu existencia. El yo existo, ¿no? El yo tengo buenas relaciones personales, el yo convivo con la tierra, con el mundo, yo me siento, es tal cual yo existo. Entonces, es un espacio donde si usas estos elementos, te da esta oportunidad de reforzar tu existencia, ¿no? Es como si tuvieras tambores al fondo, ¿no? Y te conecta esta vibración a la vez con el corazón. Todos los colores de alguna forma conectan en un momento dado con el corazón. Qué interesante, qué bello. Entonces, poner algo en rojo, ¿no? Una pared, un espacio, te va a ayudar justamente a esta parte de arraigarte con todo lo que existe en este plano. Claro. Y por ejemplo, si no, porque muchos no nos atrevemos a poner detalles así como rojos dentro de nuestro espacio, porque si es un color bastante fuerte, entonces, ¿qué otro color podría ser? A lo mejor un marrón, a lo mejor podría ser un color ladrillo, un color, pues, tierra, pero no que sea precisamente el rojo. Exacto, exacto. Pueden ser todos estos tonos. No tiene que ser a fuerzas el rojo, rojo, sangre, ¿no? Sí, no. Pero puedes usar un marrón, como dices, ¿no? Otro tipo de café, de rosa más quemado, ¿no? Como explicas. Entonces, esto te da, es toda esa gama, ¿no? Que te une a este primer plano de existencia, que te une, decimos, a la madre tierra y todo lo que existe, ¿no? Que decimos también que es parte de todo lo que es. Entonces, te ayuda en esa vibración, a subir esa vibración. Fíjate que pasa mucho para la gente que de repente siente que no es vista, ¿no? Esa de, voy, ya pedí trabajo en 30 lugares y nadie me ve, o tal cosa y nadie me ve, ¿no? Como que nadie me toma en cuenta el uso de estos colores, ¿no? Rojos, marrones, así de estas tonalidades, te ayudan a ser visto. Exacto. Miren qué bien, qué buen tip, ponerte y vestirte de estos colores para conseguir lo que uno quiere fuera, ser visto. Exacto. Nada más, no exageremos, ¿no? No desde el moño rojo hasta los zapatos rojos. No, no, no. Pero estos detalles en rojo te ayudan en esta vibración de decir, yo existo, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Venme, venme, ¿no? Y el otro color que creo que también puede ser muy útil para estos espacios es el naranja. El naranja es un color, es un tono que tiene que ver con el segundo chakra y tiene que ver con la creatividad, con crear, yo creo, ¿no? Entonces, si tienes este espacio donde te da lugar a la creatividad, ¿no? A la imaginación, un espacio donde quieres que se den lugar planes, ¿no? Que Dios quiero hacer nacer mis planes, usa naranjas. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, desde la pandemia, desde que vivimos este suceso, pues tan desagradable para todo y tan difícil, muchas oficinas, muchas empresas quedaron con la modalidad, te vienes tres días a la oficina y dos trabajas en casa, ¿no? O de plano, una semana a unos, otra semana a otros, y seguimos con la idea y la dinámica de seguir trabajando dentro de nuestro espacio. Para eso, ¿qué colores necesitaríamos poner? Porque, pues, muchas personas no tienen el espacio dentro de sus recámaras o un estudio como un lugar específico donde puedan trabajar y terminan haciéndolo, obviamente, lo que es el comedor. ¿Qué colores sería para que tú te puedas concentrar, puedas trabajar y puedas llevar adelante este tipo de tareas? ¿Qué colores nos recomiendas? Mira, yo recomiendo, sí, nuevamente el blanco, ¿no? Porque finalmente te llena de luz tu espacio. Y de tranquilidad, facilidad. Exactamente. Si tienes un trabajo donde necesitas tener mucha claridad mental, usa un plata. ¿Ok? Ese es porque ese te ayuda a aumentar esta clarividencia, por decir así, esta vibración de claridad. Entonces, usa un plata. Si tu trabajo tiene que ser o es más creativo, usa un naranja, ¿no? Usa un espacio naranja. Estos colores van a usar, ¿no? Esta vibración va a conectar con tu vibración y va a ayudar a subir estos niveles vibracionales y van a ayudar a tus funciones. Entonces, el naranja ya ves que se usa mucho para cuestiones a veces de cocina. Ahora sí que ya me he venido a la cocina. Sí, claro. Porque dicen, el naranja te da hambre, ¿no? Sí, te abre el apetito. Te abre el apetito. Esa es la idea, ¿no? Del naranja. Entonces, en un comedor, pues te abre el apetito, ¿no? Y te ayuda. Y si tienes que trabajar, te abre como toda la idea de la creatividad. Exactamente. En poder llegar a término lo que tengas que hacer. Exactamente. Incluso, si manejas cosas como de logística, ¿no? Usa un naranja. Porque ese te va a ayudar a poder planear y después a desarrollar ese proyecto. Pero no se trata de poner naranja todo el espacio, sino es poner detalles naranjas. Podemos ir como a los acentos de color, no precisamente pintando una pared, pero sí a lo mejor poniendo un florero naranja, cojines naranjas, un cuadro que tenga algo de naranja. Como esos detalles decorativos que igual están presentes y de todas maneras nos están ayudando a todo esto que queremos lograr con lo que es los colores. Exactamente, ¿no? Tiene que ver mucho con esto. Y, por ejemplo, también algunos colores entre rojo, naranja y amarillo. Ahora que están muy de moda los roomies, ¿no? Sí. Que finalmente es el lugar donde conviven estas personas que únicamente su relación es como cada quien ocupa un cuarto. Sí. Pero vamos a este espacio de los roomies, que sea un espacio también como muy armónico. Si lo quieres un espacio más amoroso, usa algo rosa, ¿no? Pon detalles en rosas, ¿no? En verdes, que son también un poco más como del corazón, de fluir. Usa un poco más estos espacios si tu idea es como que haya más convivencia y cariño. Como más armonía, como que fluya la armonía, fluya la amistad, fluye el buen entendimiento. Para todo eso son los colores rosas. Y si no quieres poner un rosa Barbie, un rosa super pastel, pues podemos poner un rosa quemado, un rosa ceniza, que ahora hay una gama maravilloso dentro de las rosas. Así es que ahí puedes echarle coco y buscar un rosa que realmente te guste y no tengas miedo de ponerlo. Así es. Yo creo que tiene que ver mucho con esta parte de qué quieres, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr en ese espacio? Y cuáles son los colores que te gustan, porque también hablamos mucho, yo soy mucho de poner detalles en metálicos. O sea, plata, dorado, cobrizo. ¿Qué me puedes decir de poner cosas doradas? De irnos al oro. De irnos al oro es abundancia. No tiene que ver con abundancia, con prosperidad, con riqueza económica y espiritual. Entonces, de las dos. Entonces, pon detalles en dorado para que, y justamente en áreas como el comedor, o incluso si te vas un poquito a la cocina, ¿no? Para que haya abundancia, ¿no? Un lugar donde fluya la abundancia. Si llegas a tu sala comedor, que sea de, llegué a lugares de abundancia. Hay veces incluso, como detalles, como dices tú, no es necesario que vivas en el cuarto de oro, ¿no? Pero, compra de estas chocolates de monedas de oro. Ah, sí. Y puedes ponerlas de repente por ahí, si sientes que la abundancia no está fluyendo en tu casa, pon platitos. ¡Qué maravilla! Vean qué tip tan maravilloso nos está dando para los que queramos mucha abundancia. Exacto, y puedes poner platitos y cositas así con moneditas de chocolate, estas de oro, y tú, y desde que llegas a tu espacio y dices, ¡guau! En mi sala hay oro, soy abundante. Entonces, a tu cerebro empiezas a mandar la señal de sí o sí soy abundante. Sí o sí hay riqueza material espiritual en mi vida. Entonces, estos detalles te hacen sentir y elevan en ese nivel tu vibración. Entonces, ahí va un tip que es muy fácil de obtener, no muy fácil de lograr. Pon, así, cómprate dos cajitas de... De las moneditas doradas y vamos a ponerlas en diferentes lugares. Y, ¿por qué no? Compartirla con la gente que nos visite. Exacto. Porque estamos compartiendo la abundancia, que eso es sumamente importante. Recuerden que todo lo que damos, de alguna manera u otra, se nos regresa. No tiene que ser precisamente en cosas materiales, pero siempre regresa. Estamos hablando, recuerden, con respecto a qué colores poner dentro de nuestros espacios, de nuestros hogares, de nuestras casas. Y yo le quiero preguntar a Rosa, el color amarillo, que tiene que ver mucho con que mucha gente, la verdad, no lo utiliza. No nos atrevemos. Una cosa es el dorado y otra cosa es el color amarillo como color. ¿Cómo ponerlo y aplicarlo dentro de nuestros espacios? Porque les voy a decir algo. El color amarillo es un color sumamente importante porque tiene que ver con la autoestima, que muchos la necesitamos. Que estamos carentes de sentirnos seguros, sentirnos bien, sentirnos realmente empoderados para que nuestra vida funcione. Entonces, para eso está aquí Rosa, para decirnos cómo aplicarlo dentro de nuestra decoración. A ver, Rosa, coméntanos cómo sería el amarillo dentro de nuestra decoración. Fíjate que el amarillo, como dices, es un color muy interesante porque es un color que tiene que ver con el poder personal, con la autoestima, con esa vibración. Y hablar de poder personal tiene que ver con yo puedo, ¿sí? Tiene que ver con decir el poder que tengo para hacer algo. No con este poder como tipo gobiernos, sino tiene que ver con el poder yo puedo hacer algo. La seguridad. Con la seguridad, con la confianza. Ah, mira, qué interesante. Justamente por eso tiene que ver con la autoestima. Entonces, si tienes un espacio con ciertos detalles en amarillo, es maravilloso porque fortalece tu seguridad. Sí, fortalece, por ejemplo, dices, en este espacio, sala comedor, donde a lo mejor recibes invitados de ciertas características en este trabajo que a veces se hace ya en casa. Y recibes a las personas, dices, quiero que vean que me siento segura o seguro en mi espacio. Y pones amarillos. Porque entonces va a decir, mira, tiene este, yo puedo hacerlo. ¿Por qué lo pintas así? Porque yo puedo. Entonces, refuerza esta parte de seguridad, muchísimo de confianza. A veces incluso les digo, pon estos detalles o si vas a hacer una reunión o algo en este espacio, tú ponte algo en amarillo, ¿no? Un moñito, una blusita, algo que te haga sentir segura. Exacto. El amarillo, esa vibración te va a dar, ¿no? Una seguridad en tu entorno, en tu espacio, en decir, aquí yo puedo. Aquí se hacen las cosas, ¿cómo de que no? Esa parte de que ya se me atoró, no fluyo, no puedo. Usa amarillo. Y te va a dar un cambio en el chip mental, por decir así, en esta parte vibracional de llevar. Y es chistoso, pero a nivel de cuerpo es el tercer chakra y es el que abarca más órganos. ¿No? Es el que tiene que ver con, yo puedo lograrlo. Es de, oye, que esto no está fluyendo con la familia, ¿cómo de que no? Yo puedo que todos estemos tranquilos. Yo lo puedo solucionar, ¿no? Entonces, usa estos amarillos en casa, en estos espacios, ¿no? Estos detalles para que te den esa confianza y ese reforzar yo puedo, ¿no? Ok. Esa parte es interesante. Perfecto. Pues creo que nos han quedado muy claro muchos colores que podemos utilizar dentro de nuestro espacio, dentro de nuestra sala comedor. Y el amarillo realmente no tenía muy claro lo que significa el traerlo y el ponerlo dentro de un espacio. Recuerden que los colores con los que uno no se siente tan a gusto, no son tan amigables, para uno, puedes usarlo en detalles. Y en detalles no de poner, por ejemplo, un amarillo pato, así un amarillo súper chillante. Puedes buscar dentro de los tonos de amarillo el que más te guste, el que más combine con tu paleta de colores y tu decoración, pero no dejar de usarlos dependiendo de lo que quieras lograr dentro de tu espacio. Eso es muy importante. Pues bueno, Rosa, te quiero dar las gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ilustrarnos, por enseñarnos, por ayudarnos. Y vamos a dejar aquí abajito las redes sociales de Rosa para que se comuniquen con ellos. Es una profesional maravillosa y se van a dar cuenta de todo lo que pueden avanzar y crecer con ellos. Muchas, muchas gracias. Sí, bueno, yo soy terapeuta holística o alternativa, manejo diferentes tipos de técnicas y en estas técnicas lo que buscamos es sanar a las personas en diferentes aspectos, tanto en salud, tanto en emociones, salud física, salud emocional, salud espiritual, quitar creencias, que te dejes de autosabotear en muchas cosas y logres sus objetivos. Entonces, ¿cuál es la intención? Es que vivas mejor, vivas más fácil. Eso es lo que hago. Te ayudo a que tu vida sea más fluida y muchísimo más fácil. Entonces, pues los invito, los invito también a conocerme en mis redes sociales. Estoy como Rosy Teta Healer, ¿sí? Ahí me encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram. Perfecto. En WhatsApp les dejo mi número 5517959342 por si quieren aprender un poco más de las técnicas, si quieren quitarse bloqueos y dejar de autosabotearse y fluir y avanzar, mándenme un mensajito, ahí yo los leo, yo los veo y platicamos acerca del tema. Muchas gracias, Loreto, por todo. Bueno, muchas gracias a ti por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por estar atentos a este canal.